Hola que tal gente bienvenidos a este su canal TajoCellFull en esta ocasión me han traído un Tecnopo 4 light el cual se encuentra con un patrón de bloqueo el cliente el cual lo trajo se lo olvido accidentalmente y es necesario volver a acceder a este dispositivo si o si por ello vamos a hacerle un rc o restablecimiento a datos de fábrica para así poder volver a acceder nuevamente a nuestro dispositivo entonces acá lo que vamos a hacer vamos a presionar nuestro botón power encendido vamos a presionar el botón power ahora dice deslizar hacia abajo para apagar deslizamos hacia abajo una vez que está nuestro dispositivo tecno pop 4 light totalmente apagado vamos a hacerle una combinación de teclas para que nos pueda votar al modo de recovery vamos a presionar botón power más botón volumen más el cual es arriba vamos a presionar al mismo tiempo esas dos teclas una vez de que nos mande el logotipo vamos a soltar el botón power y dejamos presionado únicamente nuestro botón volumen más el cual es arriba aquí volvemos a presionar bueno bueno una vez que nos ha mandado a este modo vamos a seleccionar por la primera opción el cual dice recovery entonces vamos a subir con nuestro vamos a seleccionar con nuestro botón volumen más el cual es arriba vamos a dejarlo ahí en la primera opción donde dice recovery mode ahora vamos a confirmar con nuestro botón volumen menos el cual es abajo vamos a confirmar con nuestro botón volumen menos aquí esperamos porque aquí nos mandará al modo de recovery si ahí esperamos una vez que nos ha mandado donde dice no comandos vamos a presionar al mismo tiempo tanto el botón power como el botón volumen más el cual es arriba vamos a presionarlo rápidamente y soltamos soltamos bueno si gusta vamos a presionar primero nuestro botón power y y después seleccionamos el botón volumen más arriba y ahí soltamos rápidamente otra vez el botón este este y puedes ver bueno primero presione el botón power y después presione el botón volumen arriba y solté y ya me mandó al modo de recovery una vez que estamos aquí vamos a irnos a la a la séptima opción donde dice why data factor y recé a la sexta opción vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo 2 3 4 5 6 donde dice why data factor y recé ahora vamos a confirmar con nuestro botón power encendido ahora vamos a bajar en la segunda opción donde dice factor y factor y data recé vamos a bajarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo una vez que estamos en la segunda opción vamos a darle acá nuestro botón power vamos a confirmar y esto aquí esperamos ahora vamos a irnos a la séptima opción el cual dice why caché partición vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo 2 3 4 5 6 7 why caché partición vamos a confirmar con nuestro botón power encendido ahora vamos a irnos a la segunda opción donde dice yes con nuestro botón volumen menos el cual es abajo ahora confirmamos con nuestro botón power encendido una vez que nos dejó aquí vamos a darle en la primera opción donde dice reboot system node aquí lo que vamos a hacer es a presionar nuestro botón power encendido pues al hacer esto digamos que nuestro dispositivo se reiniciará para completar este proceso de formateo botón power encendido ahí esperamos ahí tenemos que dejar nuestro dispositivo celular en reposo ya que se llevará un tiempo puede que se lleve de unos de unos 3 a 4 minutos ahí lo dejamos que se tome su tiempo bueno ya si tú quieres adelantar el vídeo puedes hacerlo en este caso no me gusta cortar los vídeos para que veas cuál es el tiempo exacto el cual se lleva este proceso ya si quieres adelantar puedes hacerlo así que amigos pues si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana y pues para que youtube te notifique sobre todo los vídeos los cuales estaré subiendo a este canal el cual está josé el full así que regálame un like deja un comentario positivo y ya si deseas invitarme a un café o un helado en la descripción de este vídeo pues te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas puedes ver pues que tan rápido fue puedes ver que ya completó este proceso pues pensé que se iba a demorar más pero no se demoró casi nada entonces puedes ver que está en android 10 ahora vamos a escoger aquí nuestro idioma vamos a irnos a ese apartado vamos a escoger el cual dice español estados unidos bueno o también bueno español estados unidos vamos a darle donde dice comenzar aquí escogemos nuestro país en este caso yo me encuentro en ecuador en este caso me encuentro en ecuador daré ecuador ahora doy en siguiente aquí voy a dar en omitir ya si tú tienes un chip pues ahí te pedirá para activar los datos en este caso de omitir ahora aquí nos vamos a conectar a una red wifi la cual cuente con acceso a internet si ya si tú tienes un chip con saldo o con acceso a internet es válido puedes usarlo ¿no? la otra una vez que ya puse la contraseña ahora voy a dar el otro en conectar, damos en conectar, bueno aquí esperamos a que nos conecte, volvemos a tocar otra vez, bueno al parecer fallamos ahora doy en conectar, vamos a ver que pasa, ahí dice autenticando, puedes ver que ya nos ha mandado a esta opción, quiere decir que ya ha conectado nuestro wifi, ahora vamos a habilitar este botón donde dice he leído, acepto todos los acuerdos, habilitamos que quede en azul, palomeado, entonces ahora vamos a dar en siguiente, a que nos tocará esperar un momento, eso se tardará dependiendo de la velocidad de nuestro internet, así mismo se llevará un tiempo buenas compa que tal? ah por favor, ya no cargan renault si? vale, vale si? 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 si!? si? si? Bueno, aquí vamos a darle otra vez, probar con otra red Volvemos a darle en siguiente Aquí esperamos un momento hasta que nos termine de cargar Entonces aquí vamos a darle donde dice no copiar Comprobando información Entonces aquí dice omitir Ya si en casa a ti te mandó un pantallazo el cual dice bueno se restableció este dispositivo Para continuar a hacer con una cuenta de Google que sea sincronizado en este dispositivo Entonces tendrás que hacer otro paso porque ya que tu teléfono se encuentra con una cuenta de Google Lativa Entonces bueno, si a ti te quedó en cuenta de Google en la descripción de este video puedes dejar un link para que puedas quitar esa cuenta Pero si te mandó acá donde dice omitir en la parte izquierda abajo Entonces continuemos con este video Vamos a darle en omitir Acá confirmamos omitir Aquí bajamos Damos en aceptar Acá vamos a dar donde dice saltar De todas formas Damos en aceptar Acá vamos en comenzar Aquí esperamos unos 8 segundos Y puedes ver que ya estamos dentro de nuestro dispositivo celular Tecnopop 4 Live Entonces acá deslizamos Vamos a ajustes Nos vamos a seguridad Y acá donde dice bloqueo de pantalla Acá ya nos aparece para ingresar una nueva Así que amigos esto es todo Recuerda que soy TajoSelfull Si no te has suscrito a este canal ¿Qué esperas? Ya si decías invitarme a un café Pues en la descripción de este video Te dejaré mi link De mi Paypal Para que puedas donarme Así que bye bye ¡Gracias!